Coño la moto, bueno pues nada, me quedo sin moto Hola que tal, buenas a todos, estamos en otro Road to Tanasia Y uuuh, hago de pillar esa moto Bueno, hacía ya 3 semanas que no había Road to Tanasia en el canal Y pues oye, ya es hora, ¿no? de que hubiese ¿Cómo vamos a matar hoy a las viejillas? Pues yo quiero que ir a la metraleta Vamos a matarlas con metraleta, pero solo a la cabeza No voy a apuntarlas a ninguna otra parte del cuerpo Solo os podéis parar a la cabeza Entonces bueno, vamos a empezar Uy, lo siento chaval No quería ir de ese modo Vamos a empezar, pues cuando antes, ¿no? Por ejemplo A ver, pongo el cronómetro Y comenzamos ya Son las 10 de la mañana O sea que bueno, a ver si hay viejas por ahí Tiene que haber, vamos No se me apetecía matarle ¡Eh! Me pasó una ¿Dónde coño? Ah, vale Bien, eh Vale, ya, ya ¡Ajajá! Encima cojo dinero así Coño, coño, coño Mira, mira el tren, tío Este, el tranvía Este es indestructiblemente indestructible Qué pasada Vamos a por más viejas Espérate Que hay más aún Ahí nadie queda detrás Por cada vieja Que no la matemos bien O sea, que no la disparamos en la cabeza Un descuento de vieja, ¿vale? Vamos a hacerlo así A ser más entretenido este capítulo A ver, me subo a mi coche A mi moto, que diga A mi carro Mi carro, que es mi moto Venga, acabamos un minuto y medio ¡Estúpido! ¡Alto! Venga Ya Ya, me ha pasado Dios, que poco corre la gente aquí Qué pasada, tío Corren a velocidad de la mierda Mi moto Oye, no sé cuántas vamos Pero bueno Ya las seguimos contando, claro Cuando Cuando anote el vídeo Pero bueno No, la lluvia no Yo creo que la lluvia Ahora que haya menos gente No era más seguro Y por tanto Habrá que Habrá menos viejas Coño A ver, ya lo que voy a hacer A ver A ver, chaval Chaval No, a ver Putas viejas Hace un buen tiempo ¿Por qué no salís a la calle A tomar un poco un paseo? Que os viene bien Para el cuerpo Que si no Os vais a morir Muy pronto Ah, no, no había No había, no había No había No hay, no hay Cago en rosa ¿Dónde coño están? Desaparecieron Del mundo Se extinguieron Las viejas Llevamos como Un minuto ¿Qué cojones vas, eh? Coño, la moto Bueno, pues nada Me quedo sin moto Vamos a por ese coche No, a por esa moto De allá Es que sepáis que He destruido ese coche Porque me ha dado Mirad que brazo moto Y nosotros Sin entrarnos De acá había una moto aquí Joder Oye, pero en serio No hay, como no hay Viajas por ahí, tío Me estoy imprimiendo Qué tan estúpido Ahora estaba Para hacer la misión De Wuxi Uy, por fin Vale, bien Hola, puta vieja Vas a morir Venga, llevamos Cuatro minutos y medio Ya Se va a acabar El tiempo en breves Uy, ya nada Si es que no queda Tiempo ya Vamos a sitios Donde suele haber Muchas viejas A ver Cuatro cuarenta Venga, venga, venga Venga, venga No, tío No puede ser que no haya Vengo Una más Una más Por favor Pues nada Pi, 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 pi Se cierra aquí El capítulo Bueno Este ha sido el resultado Este número de viejas Que no sé cuál ha sido Pero bueno Ya lo veréis Y ya lo sabré Yo también Y pues un saludo Para recibiros Y hasta la próxima Chao Y ya lo haré Y ya lo haré Y ya lo haré Y ya lo haré Gracias.